¿Listo? Bueno, estamos entrevistando a Dragonfly. Dragonfly, por favor, platícanos un poco de tu carrera. ¿Cuánto tiempo llevas como luchador? Como luchador profesional llevo ya 10 años. Soy de aquí, de la Ciudad de México. Y ahorita estoy trabajando para la IWRG, aquí en la Arena Naucalpa. ¿En qué otras empresas o qué otras arenas has pisado alrededor del mundo? Estuve en empresas, viví un tiempo en Cancún. Estuve con ese TW en Cancún. Después estuve en lo que fue el TW a México, con Blue Demon, cuando él era el presidente aquí en México. Y estuve también en Perros del Mal y más fuerte en IWRG. Y acabo de regresar de Japón de una gira con lo que fue Dragon Gate. Tuve unas pruebas, un estallado y algunas cuchillas por ahí. ¿Tu máscara y el nombre de dónde surgen? ¿Qué te inspira? Bueno, mi máscara tuvo muchas evoluciones. Poco a poco la fui modificando. Posteriormente de haber utilizado otros nombres, el EQUEL de Dragonfly por mi pasión por los dragones y porque me gusta practicar lo que es la lucha aérea. Y muchas cosas que he ido cambiando y evolucionando en mi máscara hasta que he llegado a un contacto más fuerte con el público. ¿La lucha libre? ¿Por qué la lucha libre? La lucha libre la llevo en la sangre. Mi padre practicaba. Se dedicó muy poco tiempo, pero es un luchador retirado. Ahorita entrena conmigo, me ayuda, pero es un luchador que también amaba mucho este deporte. Y después, yo de practicar muchos deportes desde niño, fue un niño muy hiperactivo. Decidí la lucha libre porque me atrapó. La primera vez que pisé la arena San Juan Patitlán, que fue donde debuté, el público y la lucha libre me llenaron por completo. Y ahora es mi vida. ¿La máscara que traes puesta, dónde la has usado? Esta máscara me la llevé a Japón. Estuvo por allá, estuvo en arenas de aquí, de lo que es el distrito y del Estado de México. Y más que nada, aquí en la arena Naucampán, con esta gané un campeonato. Lo defendí contra un argentino, que fue el tío de Al Paco. Soy el campeón del HACA argentino. Y ahorita, también, esta máscara que tengo aquí en la mano, fue la que utilicé en Japón, en lo que fue el AOC. Ayer me recibió SIGMA, que es el presidente de la empresa. Y esta lucha de Japón. Ahorita he tenido varios compromisos con estas máscaras aquí en NIRWRG, en Japón. Para tu carrera, ¿qué sigue? ¿Qué metas tienes en tu? Pues tengo ahorita muchas metas. Principalmente aquí, quiero, después de haber ganado la máscara del demonio infernal, quiero conseguir más máscaras, cabelleras y otros títulos. Estoy muy fuerte contra un luchador argentino que se llama La Mosca. Él se llevó el campeonato de peso vuelte. Tuve una oportunidad, pero me ganaron con trampa, no pude recuperarlo. Y si no, lo gano aquí, voy a ir por él hasta Argentina para regresarlo a México. ¿Algo que les quieras decir a tus seguidores? Pues que estén al pendiente de Dragonfly. Vienen nuevas sorpresas. Vienen muchas, muchas sorpresas, tanto aquí, en la arena de la Ocalma, como en otras empresas. Y vamos a estar viajando por otros países para seguir, dando a conocer lo que es Dragonfly. Y también, ¿dónde pueden seguirte para que sigan tu carrera en redes sociales? Ahorita nada más estoy manejando un mago que es el Facebook. Aparezco como Zarco, Dragonfly Zarco. Y ahí también hay una página oficial de Dragonfly. Ahí espero que me manden su solicitud y que me sigan apoyando tanto aquí en IWRG y donde quiera que me quise. Y otra pregunta. Para todos los fans, ¿siempre les gusta saber dónde pueden adquirir los productos oficiales de ustedes? Bueno, yo me manejo más lo que es, como estoy como luchador independiente y aquí en IWRG. Personalmente, si me mandan miembros o si llegan a tener un contacto mío, todo es directamente con Dragonfly para que tengan algún producto oficial, como lo que son las máscaras. Y en un futuro ya están por salir playeras y otros productos oficiales de Dragonfly. ¿También al término de las arenas te pueden encontrar? Al término de cada función, es donde me localizan. Cuando gusten, con toda confianza, Dragonfly está para servirles. Dragonfly, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo. Gracias. Vamos a ver.